Es muy lamentable lo de ayer también de esta candidata que fue asesinada, nuestro pésame a sus familiares. Es una situación lamentable porque se da en medio del proceso electoral, estamos en vísperas de las elecciones y sí, es gente que quiere generar inestabilidad. Sin duda es delincuencia organizada. Esto se da en Guanajuato, donde hay mucha confrontación, lamentablemente, entre grupos y nosotros vamos a seguir brindando protección. Estamos trabajando con los gobiernos de los estados, porque también debe saberse que estos delitos lamentables corresponden atenderlos a las autoridades de los estados, son del fuero común, eso debe de tomarse en cuenta. Desde luego nosotros ayudamos en todo. La Guardia Nacional está brindando protección a candidatos que lo solicitan, pero tiene que ser una labor conjunta y se está haciendo así. Y decirle al pueblo que no debemos de atemorizarnos, tenemos que participar y salir a votar. Muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe y cuando hay abstención dominan los de la mafia, las elecciones, ya sea la mafia de la delincuencia organizada, como se le llama, o de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, lo mejor es votar, que nadie se quede sin participar. ¿Tiene algún reporte de algunos lugares donde no se vayan a poder instalar las casillas? No, hay un informe que dio el INE ayer de algunos municipios, pero tienen que ver más de acuerdo a este informe con municipios que no quieren que se lleven a cabo las elecciones, porque tienen ellos procesos de elección mediante usos y costumbres, por ejemplo, en municipios de la Costa Chica de Guerrero y hay otros, pero no tengo en mente.